qué tal buenas soy Dani hoy estamos aquí de la mano de Milar y con la superautomática Rivelia hoy os voy a hacer un latte macchiato que ahora veréis cómo queda fácil rápido y sencillo tenemos dos tipos de café voy a utilizar el Prestige no me enrollo voy al lío latte macchiato vamos aquí a caracterizar la receta le voy a poner para que sea un poquito más largo el vaso simplemente es ok nos mueve el café nos va a extraer el café en taza y luego aquí tenemos la jarra de leche pueden ser tres tipos de espumación mínimo medio máximo el gusto que queráis que os gusta con más crema lo ponéis al máximo y ya está y no hay que hacer nada más otra de las ventajas de Rivelia es que podemos graduar la altura de los surtidores tanto de leche como del café y se puede adaptar al vaso aparte la pantalla táctil con cuatro perfiles para poder guardar todas las recetas dentro de cada perfil tiene 18 recetas totales contando la de infusión y el doble el doble expreso fijaros qué crema nos van a quedar los tres colores la densidad de este sistema patentado del latte crema hot system que es esta jarra de leche hace que tenga mucha consistencia la crema de la misma bueno tenemos ya nuestra receta entonces el toque de fruto rojo se lo vamos a dar con este culis en la parte de arriba rojo y ya lo tenemos espero que os guste y lo dicho si lo subís pues nos etiqueta